Presenta el curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 3. Tarea 12. Operación 1. Conectar sensores. Para realizar esta operación se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Timbres. Sensor de humo. Sensor de calor. Sensor de presencia. Interruptor magnético. Pulsador. Alicate de corte diagonal. Alicate de punta. Alicate universal. Sensor de sal. Destornillador plano de 3.16 x 4 pulgadas. Destornillador plano de 1.8 x 3 pulgadas. Destornillador estrella de 3.16 x 4 pulgadas. Multímetro o pinza amperimétrica. Cinta aislante. Cabina alambrada. Equipos de protección personal. Esta operación tiene como finalidad conectar diversos equipos de sensores en una edificación, de acuerdo a los criterios de control y seguridad requeridos por el usuario. Fije sensores, teniendo en consideración las alturas y distancias correspondientes, según características de funcionamiento, asegurando con tornillos de sujeción a la gaja de salida correspondiente. Conecte terminales o bornes, observando e interpretando el diagrama de conexión, identificando cada sensor, de acuerdo a las características de los bornes, empalmando los conductores o ajustando los contornillos a los bornes correspondientes. Curso Modular de Instalaciones Eléctricas Módulo 3 Tarea 12 Operación 2 Calibrar sensores Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Sensor de humo Sensor de calor Sensor de presencia Interruptor magnético Pulsador Alicate de corte diagonal Alicate de punta Alicate universal Destornillador plano de 3,16 x 4 pulgadas Destornillador plano de 1,8 x 3 pulgadas Destornillador estrella de 3,16 x 4 pulgadas Cinta aislante Cabina alambrada Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad calibrar los diversos tipos de sensores instalados en una edificación, considerando sus características y modo de funcionamiento. Identifique las perillas de calibración Identifique las perillas de calibración, retirando la tapa de protección o inspeccionando visualmente la manera adecuada de calibrar, considerando las especificaciones y tipo de sensor. Calibre sensores, girando las perillas de calibración, para determinar el modo correcto de funcionamiento, identificando cada sensor, de acuerdo a las características de los bornes. Moviendo el umbral del sensor, de acuerdo a las necesidades de aplicación. Sensor de protección Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 3 Tarea 12 Operación 3 Conectar mini central de alarma Para realizar esta operación, se necesitan las siguientes herramientas Instrumentos, materiales y equipos Lámpara de señalización Sirena Alicate de corte diagonal Alicate de punta Alicate universal Destornillador plano de 3.16 x 4 pulgadas Destornillador plano de 1 octavo x 3 pulgadas Destornillador estrella de 3.16 x 4 pulgadas Multímetro o pinza amperimétrica Cinta aislante Mini central de alarma Cabina alambrada Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad conectar la mini central de alarma que permite dar aviso de una emergencia, activando la sirena que fue accionada por los sensores instalados en una edificación. Fije mini central y panel de control Asegurando con tornillos de sujeción a la caja de salida o el punto donde se determinó su ubicación Conecte mini central y panel de control, identificando bornes y esquema de instalación de acuerdo al tipo de mini central Conectando en los bornes correspondientes la fuente de alimentación, el panel de control y los sensores, según indicaciones de la hoja de tarea número 12 Conecte y fije sirena, identificando terminales de acuerdo a sus características y los conductores a los terminales correspondientes, asegurando con tornillos en el lugar donde se determinó su ubicación Verifique funcionamiento conectando la fuente de alimentación y batería, identificando los bornes de la fuente de alimentación y los terminales de la batería Y el panel de control, teclado para activar los sensores ¡Gracias! ¡Gracias!